hola amigos como están todos venimos con un nuevo vídeo para el canal y pues amigos hoy voy a estarles mostrando como nosotros podemos ya liberar espacio en nuestros dispositivos de la memoria interna les voy a mostrar amigos como nosotros ya pues nos permite lo que es samsung con las últimas actualizaciones mover las aplicaciones a lo que es la tarjeta sd pues amigos pues muchas veces nosotros nos quedamos sin memoria pero pues aquí yo les voy a estar mostrando que ya podemos hacer esto pues aquí también tengo el a 31 pues ya les voy a mostrar lo que pasa con este dispositivo y por aquí tengo el a 52 pues entonces amigos si ustedes no se quieren perder este vídeo y los que les voy a mostrar hoy les pido que se queden hasta el final bien invitarlos a que se suscriban al canal a que dejen su buen like a que dejo un comentario así pues me ayuda mucho para que este vídeo llegue a más personas y pues amigos sin más comenzamos vamos a ver que si yo quiero venir aquí a mover una aplicación pues lo mantengo presionada y vamos a venirnos aquí en lo que es los ajustes la información de la aplicación vamos a venirnos en almacenamiento y aquí amigos como ustedes pueden ver ya nos aparece esta opción de cambiar vamos a darle aquí y vemos que podemos elegir aquí tarjeta de memoria y pues amigos ahí ya nosotros vemos que nos aparece la opción se comienza a cambiar lo que es vamos a enfocar aquí se comienza a cambiar lo que es la aplicación a la memoria sd entonces vamos a terminar qué el proceso para que ustedes puedan ver cómo se hace pues amigos esta función no aparece en todos los dispositivos por eso les menciono que ya les voy a mostrar con el a 31 como nos aparece y pues amigos así ustedes pueden ir cambiando las aplicaciones a lo que es la memoria sd todas las que se puedan pues hay algunas que no se pueden vamos a ver que pues está también si se puede lo que es tick tock ya nos aparece y pues ustedes pueden ir probando con diferentes aplicaciones que ustedes tengan instaladas pueden ir probando para ver cuáles si se pueden y cuáles no este es con el a 52 tiene la última actualización y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el a 31 entonces tenemos aquí el a 31 les quiero mostrar vamos a venirnos primero a ajustes para que ustedes puedan ver que si tiene una memoria instalada vemos amigos que aquí vamos a ver el almacenamiento y la memoria pues si tenemos ambos entonces vamos a venir vamos a intentar cambiar lo que es una aplicación vamos a mantener presionado vamos a información de la aplicación y le vamos a dar siempre aquí en almacenamiento y vemos amigos que aquí no nos aparece esta opción para que nosotros podamos cambiar como nos aparecía en el a 52 vamos a buscar otra que tengamos aquí para que ustedes puedan ver entonces amigos vamos a ver aquí alguna aplicación vamos a darle aquí en spotify y nos vamos a venir a información de la aplicación vamos a venirnos en almacenamiento y pues vemos que tampoco no nos aparece la opción para cambiar a la tarjeta sd pues la verdad no sé a qué se debe revisen ustedes en sus dispositivos si ya tiene esta opción para cambiar a la tarjeta sd por ejemplo en el a 52 si se puede en este no pero pues me imagino que con próximas actualizaciones si se va a poder revisen ustedes en cualquier modelo en cualquier dispositivo que tengan si ya se puede hacer pues este cambio de la memoria interna a la tarjeta sd y pues amigos pues mostrarles esto nada más en este vídeo pues para que ustedes puedan revisar y puedan ver y pues amigos por aquí voy dejando el vídeo espero que les haya servido que les haya gustado si es así invitarlos a que dejen un buen like a que compartan esta información con los demás suscríbase también al canal y pues nos vemos en el próximo muchas gracias